En el centro del lugar gran, todo parece distorsional En el campo de los sueños, tus sueños vendrán Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día Yo estoy pasando un día fenomenal Bueno pues, ha vuelto el gorrito, ha vuelto el gorrito porque empieza a hacer una resca espectacular Tiene un frío macho, aunque la verdad, tengo que decirlo, es un poco incongruente Porque llevo el gorrito y voy a manga corta Y diréis, este tío es tonto, bueno un poco a veces, un poco tonto Pero es que el tema es que tengo las orejas congeladas macho Y como estoy tan pelado ahora de pelo, estoy tan pelado, se me congela todo macho Tengo la cabeza helada, pero vamos, que es que se me congelan hasta las ideas Bueno pues, este va a ser un vídeo muy cortito Simplemente para comentaros que por fin he logrado subir las canciones del canal A las plataformas más famosas y estar en todas disponibles Ya sea Spotify, Deezer, iTunes En todas las que queráis y os imaginéis, ahí están las canciones del canal Solo tenéis que buscar Neilas Y ahí os saldrán todas las canciones que he colado, que son cuatro Una, que es la de la intro, que es en el centro del huracán La segunda canción, que es la que pongo cuando suelo hablar En los vídeos, que es más en ti Y he puesto dos más Una que se llama No encuentro nada Temazo, temazo, donde los haya Y otra que se llama Sabor, que es otro temazo espectacular Voy a dejar por aquí abajo el enlace a Spotify Que yo creo que es la más así famosa y que todo el mundo tiene, ¿no? Todo el mundo tiene Spotify Pues voy a dejar aquí un enlace para que os metáis Y la escuchéis y hagáis lo que queráis con ella Y está en una gran calidad Mucho mejor que si la hubiese subido por aquí Por eso también quería ponerla aquí Porque está en una gran calidad Bastante mejor, por lo menos, que en YouTube Así que nada, espero que las disfrutéis Y que si os gusta, vamos Las recomendéis a todos los amigos A la familia y a quien queráis Gracias chicos por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por apoyar este humilde canal Un saludo y muchos besos a todos ¡Chao! Gracias por ver el video